¡Nueva semana! Y aquí están los datos del tiempo, como todos los días en la revista Amigos, para que ustedes salgan muy bien informados de casa. Queremos contarles, por favor, cómo despierta Santa Cruz de la Sierra a esta hora. Estamos a 11 de marzo del 2019 y Santa Cruz despierta con 22 grados. La temperatura mínima en la madrugada fue 21. La máxima para hoy llegará hasta los 29 con un cielo principalmente cubierto. Quiero contarles que los vientos soplan hoy desde el sur a una intensidad de 18 kilómetros por hora. Ideal que salga con un abrigo, un saquito de casa tempranito. Poco a poco mejorará el clima en horas de la tarde. En Montero, al norte, tenemos 23 grados como temperatura actual. La mínima fue 21. La máxima será de 30. Temperaturas altas en esta zona. Continuamos y así es que llegamos hasta el sur. En Camiri la temperatura hasta el momento es de 20 grados. En la madrugada teníamos 19. La máxima será de 27. No se descartan las precipitaciones en este inicio de semana. Valle Grande, cielo nublado. 13 grados teníamos al despertar. 14 esta hora. La máxima será de 22. Por favor, les pido que nos acompañen al este. Aquí se encuentra Roboré con una temperatura a esta hora de 24 grados. La mínima fue 23. La máxima será de 33. Temperaturas altas. Crima agradable para este lunes. En San Ignacio de Velasco, 24 grados. La temperatura hasta el momento. 23 fue la mínima. La máxima será de 32. Pese a las altas temperaturas, observamos cielos cubiertos. Continuamos. Puerto Suárez con 26 grados hasta el momento. En la madrugada teníamos 25. La máxima será de 35. En el siguiente cuadro les contaremos cómo estará el clima en Santa Cruz de la Sierra a partir de mañana martes. La temperatura mínima será de 21 grados. La máxima de 31 para el miércoles pronóstico de lluvias. Y además bajará la temperatura. 20 grados al despertar. 27 por la tarde. Jueves cielo nublado. La mínima 22. La máxima 29. Veamos por favor para el viernes. En la mañana tendremos 21 grados por la tarde. 30 con un cielo cubierto. Para el sábado pronóstico nuevamente de lluvias. 22 grados al despertar. 29 por la tarde. Estos son los datos del tiempo amigos. Y ustedes los conocen a través de la revista.